Como se tenía previsto, el domingo en horas de la mañana inició el paro agrario por parte de los campesinos de la región, quienes se concentran en el sector El Macanillo, vereda La Chapa del municipio de Palmas del Socorro. Poco a poco fueron llegando los agricultores que se unirían a este paro agrario. Diferentes son los puntos que, según ellos manifiestan, no se han cumplido por parte del Gobierno Nacional, generando gran malestar en este sector. Tal como se había convocado y que ustedes los medios de comunicación lo registraron y han ayudado en esta concentración campesina prevista para hoy 30 de mayo, que nos aprestamos a celebrar el mes de los campesinos, el Día del Campesino. Y aquí en Macanillo, Palmas del Socorro, pues ya estamos en la concentración. Algunos llegaron en motos, en carros, a pie, otros con algunas dificultades para llegar porque ha habido algunas restricciones de la fuerza pública para salir de los municipios y sobre la vía algunos retenes. Pero de todas maneras estamos llegando. En horas de la mañana está previsto la concentración. Ya estamos en el almuerzo y ahorita nos aprestamos a hacer una reunión informativa de acuerdos y de leer el reglamento que tiene esta concentración. Se presentaron varias incomodidades por parte de los representantes del paro agrario. Se presentaron varias formas de obstaculizar el avanzar de algunos grupos que se dirigían al sector El Macanillo. Porque nos han reportado que en algunos lados la policía fichando los carros a los líderes y algunos retenes muy numerosos sobre la vía. Entonces eso ayuda a restringir, ayuda a amedrentar en cierta manera la presencia de la comunidad. Más algunas apreciaciones de algunos mandatarios municipales desacertadas que no ayudan a la unidad, no ayudan al cumplimiento de los derechos humanos, sino que ayudan a dividir. Y tras de que estamos jodidos en el campo, todavía nos ayudan a embolatar, nos ayudan a distraer y hasta ir en contra del derecho a la reunión, a la asamblea, a la organización y a la protesta. El representante de las veedurías ambientales del sur de Santander mostró su inconformismo por el decreto que expidió la alcaldía del municipio de Palmas del Socorro. Nosotros estamos mirando la circular que sacó el Ministerio del Interior para esta jornada nacional y está mucho más generosa que incluso el mismo decreto que por ejemplo nos sacó la alcaldía de Palmas. Entonces parece que no se han informado, no se han asesorado lo suficiente y entonces da a entender y pareciera ser que desde ya están señalando, están casi judiciándonos a nosotros quienes nos atrevimos a sacar el espacio prestado, que somos vocería integrante de los coordinadores, pero que no somos los directamente responsables de toda la jornada. Que eso sí lo aclara la circular nacional, que son responsables y somos responsables todos los que salgamos a este tipo de movilización y de concentración. La Policía Nacional hizo presencia en el sector a fin de brindar seguridad a las personas que se congregan y evitar situaciones de orden público que afecten la movilidad. El día de hoy, haciendo respetar los derechos de la gente a su protesta, se le ha estado haciendo el acompañamiento. De igual forma, estamos prestos a alguna situación que se llegue a presentar, recordándole a la comunidad el respeto debido ante la protesta y que los derechos de las personas van hasta donde comienzan los demás. La jornada va en calma, estamos hablando aproximadamente entre 80 y 90 personas que se encuentran en el sitio y pues de acuerdo con esto seguimos prestando el servicio de seguridad aquí y en la vía nacional. La alcaldesa del municipio de Palmas del Socorro se refirió a las condiciones que impusieron la Policía Nacional y la Administración Municipal para que los campesinos se congregaran en este sector. Para la autorización fue la solicitud que hizo el señor Fulvio Ávila y don Polidoro Guaytero, quienes hicieron la solicitud y la Administración Municipal, mediante decreto, logró establecer las condiciones de otorgamiento de este permiso para la concentración campesina acá en este sector. Dentro de ellos, nosotros logramos establecer cómo conservamos o cuidamos la niñez. La protección a la niñez es muy importante para que en esta concentración no haya niños. Adolescentes, porque pues nosotros, nuestro deber como Administración Municipal y como en coordinación con la Policía es proteger a la niñez y a la juventud de nuestro municipio de Palmas del Socorro. Igualmente, una de las condiciones para el otorgamiento de este permiso es la no obstrucción a la vía principal, a la vía nacional y está todo calculado en coordinación con la Policía Nacional.